Poquito pero chulo, chulo, chulada de cosas. Vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy y arranquemos con todo. Una la llevamos para poner cositas, mi gente. Vámonos. Nuestro primer hallazgo del día de hoy. ¿Qué más encontraremos hoy? Desenme suerte y vámonos con todo. Creo que ahora sí echaron la casa por la ventana. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Vamos a ver qué rescatamos y qué pues dejamos. Vamos a acompáñenme con todo, con este videazo del día de hoy. Miradme. A ver si echaron la casa por la ventana, vean. Mira esa rosera. Esta es una rosera. Vamos a ver si encontramos la tapita. Las lámparas las rompieron. La aspiradora. Aquí hay una alfombra. Mira, les digo que ahora sí tiraron la casa por la ventana. La hielera está buena. No la llevamos, ¿vale? La aspiradora está buena también. También no la llevamos. Ay, huele feo por aquí algo. La arrocera, si no tiene tapadera, pues no se puede cocinar. Bien. Vean, está nuevecita la aspiradora. Ponemos por aquí. La hielera igual está buenecita, vean. Está limpiecita por dentro. No la llevamos. Vamos a ver qué más hay. Vamos a ver. Aquí que habrá. Esta está para guardar. Otra caja para guardar. Miren, este está bonito para el gato. Miren, qué bonito. Para el gatito. Para que se siente el gato, vean. Qué bonito. Entonces, si no lo llevamos, vale. ¿Qué más encontraremos? Por ahí. Vean. Para que se acueste ya el gato, creo. O el perrito. Déjenme, me hago un poquito más para allá. Vean los colchones. Hay varios colchones, pero ha estado lloviendo. Así que esos, pues ya no. Estos tampoco. La impresora. Son dos impresoras. Aquí está una. La verdad, no pienso que funcionen. No creo que funcionen. No creo. Además, no trae los cables. Vean los sillones. Tenían animales porque están todos rasguñados. Y vámonos pues, mi gente. Vean qué hay aquí. Está nuevecito, mi gente. Bien. Hasta le dejaron las instrucciones. Pues no lo llevamos, ¿no? Qué chulada, qué chulada, qué chulada, qué chulada. Para el nieto, para el nieto, para el nieto. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Y este qué es? No sé, pero lo ponemos también por acá. Vámonos, mi gente. Vamos a ver qué más encontramos. Vámonos, mi gente. Huele feo, mi gente. No sé de nada bueno. Microondas. Me parece que hay un microondas ahí. No hay acá. Pura basura. Está bien apestoso todo Si eso mi obra es nuevo mi gente No lo llevamos Si Ya se los enseñó Está en su caja, está en la vista Pues vámonos con todo mi gente Vamos a ver que nos encontramos por ahí Me regrese, vamos a ver si encontramos otra cosa Pero hay un chingo de moscas Uy, qué bonito es Huele bien feísimo Por allá lentes Está bien batido Pues nada, nomás el espejo Vámonos Qué chulada Qué chulada Vean un puerquito Vamos a levantar eso de ahí Ya tenemos un puerco Son colores o qué es Esto vamos a ponerlo por acá Te revisamos esa bolsa Vamos a ver qué más hay Vean, este es para Poner un sándwich Un corazón Qué más habrá Qué más nos encontraremos El día de hoy Esto no Esto no Esto no No es oscura Ah, sí Aquí hay Aquí hay cositas Vente Ay, ay, ay Déjame un agete En este de aquí En este de aquí hay Visitería Tal vez no hay mucha Pero yo creo que sí hay Vamos a empezar por esta Vale Vamos a ver Zaretitos Y ahora sí Vamos a ver En este Ven aquí Hay un suéter Pero lo rompieron O ha de haber estado roto ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay una brochita Está en su paquetito Vamos a ponerlo por acá No, no hay nada Donde ve roto todo Sí, miren Lo sacaron todo De las cajitas Por ahí va a salir Todo roto Aquí no hay nada Va para adentro Aquí hay algo A ver Este, este ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? O aquí sí hay un lápiz Un delineador Dijimos que posiblemente Puede ver algo Pero ¿Qué es esto? Es para hacer el Chocolatito Vean, está nuevecito Dice que no sirve Quién sabe Que hay que calarlo Por ahí Todo pues Meto todo para atrás Trato de meter Todo para atrás Como si no viene El carro de la basura La basura ¿Qué será esto, mi gente? ¿De qué será? Ha de ser como de una decoración ¿No? Están bonitas Algo se debe Roto Aquí hay algo Vean Dice que está rota Pues no la llevamos ¿No? A ver qué Wow Miren que buenos Lintes No los llevamos Mi gente Acá hay un jabón Creo que está roto Jabón no me lo voy a llevar Porque está Abierto Vean Esta es una Nos la llevamos Hay más cosas Vamos a buscarle poquito más A ver qué Es esto Acá hay otros Lintes También bonitos Nos los llevamos Están enteros los lintes Ven Hay unas chancas Están nuevas Las chanclitas Ven Nos las llevamos Este es para poner algo Protector Voy a sacar una bolsa Para Subir estas cosas Aquí encontramos una bolsa Le damos un cargador Vamos a ver si está Si está el cargador Vean Cargador Le damos un cargador Le damos unas chanclas Una para la regadera Ven qué chulada de lentes Aquí voy a meter estos otros lentes Bonitos Los lentes Están buenos Estas cositas Este de aquí Esta brochita Este para Ay, se me viene rompiendo Vamos a poner este Aromatizante Corazón Pues ya sacamos algo Mi gente Esto dice que está broken La vemos allá Si no está rota Pues ya Tenemos otra bolsita Para echar eso Porquito Valiente Unas cositas Una suelita Mi gente Esta fue nuestra aventura De esta semana Vean Nos encontramos Por allá La aspiradora El espejito Este que está por aquí Nos encontramos Esta chulada De chanclas Cero dólares Por allá Ese corazón Que está abajo Nos encontramos Este que dice Decía que estaba roto Pero ya lo veo entero Esperemos que prenda Estas chuladas De glases Vean qué bonitos Están No están rotos Están en buen estado Vean qué bonitos Nos encontramos En microondas Por allá El puerquito Nos encontramos La hielera Nos encontramos Este para hacer chocolate Vean Por aquí está la maquinita Un cargador Y pues no es mucho Mi gente Pero son chulada De cosas Ahí se las dejo Y la hielera Está limpiecita Por dentro Y pues Es todo Mi gente Suscríbanse Y nos vemos Para nuestra siguiente aventura Gracias a todos Por todo su apoyo ¡Vámonos mi gente!